Actualidad. Rigor. Objetividad. La periodista Rocío Luque coordina el equipo de noticias Antaquira Televisión. Siga la actualidad de las comarcas de Antequera, Archidona y Campillos de lunes a jueves, en el momento que mejor se adapte a tu horario. Cada viernes a las 9 de la noche, Carlos Casado dirige y presenta La Semana, el semanario de la actualidad del norte de Málaga. Todas las noticias y los reportajes de los servicios informativos de Antaquira Televisión en un solo programa.